Esta temporada de Sembrina, el Parque Volcanic Park trae nuevas experiencias navideñas con la creación de la Villa Iluminada de Noelandia. Dicho evento consta seis atracciones inéditas, el Castillo del Señor Clos, el Bosque Nórdico, un recorrido juracicopolar, el Círculo de los Volcanes Nevados de México, la Gran Posada Mexicana y la Fábrica de Juguetes de Santa. La Villa Iluminada de Noelandia está disponible de jueves a domingo hasta el próximo 2 de enero de 18 a 21 horas en las instalaciones del parque. Sin embargo, el parque estará funcionando en su horario normal de 10 a 18 horas. Hay dos tipos de boletos, el acceso solo a las actividades navideñas que tiene un costo de $180 pesos y el paquete Volcanic Noelandia que incluye todas las actividades del parque más las atracciones navideñas que cuesta $380 pesos. Dicho paquete también incluye un 20% de descuento en la compra de un árbol de Navidad.